que baja el mismo día que la estela digo que la de y para hacer y y y y y y y y a mí no me duele ahí abajo y cuide miedo de sentarse aquí en el suelo mire, mire como es princesa, mire como se sienta bien, bien docente yo lo que estaba viendo es que le gusta recostarse en la mona ah, sí me gusta este no sabe no, no, este me gusta compórtate como una princesa te da con los dientes la corona vaya Daisy hace como tres días me dijiste sabe que me voy a salir del canal porque yo siento de que ya no doy más de lo que estoy dando solo paso enojada y solo soy como un bulto ahí pero ahora demostraste lo contrario todo el día ahora te pregunto la decisión está tomada ¿o qué vas a hacer? ¿y a quién querés que volteemos a ver? si con ella se está tratando Daisy antes que respondas pagame lo que me debes que no cubre la tienda que debes como dos dólares con que no me han pagado la comida de ustedes del sábado mañana mañana esperando la respuesta chiquitlín 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 yo creo que la verdad la verdad sí, 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 sí 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 se va sí se va sí me quedo no, 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 no pero yo quiero decir algo y es verdad ya los ensayos ya terminaron no ya los ensayos ya terminaron pero hoy si la chiquitlín hubiera demostrado esa actitud que tuvo desde el día y ahora en todo hubiera llegado más lejos porque te digo algo me quedé primero con la boca abierta que quedaste entre las cinco finalistas y que te ganaste escuchá te ganaste una beca de modelaje y que podés optar a ir a otros países a representar a El Salvador cosa que la reina no lo ganó la vez no no, yo me siento admirado de ella admirado en primer caso no lo necesitaba porque ya soy una reina y otra cosa no reina sos de 4K pero de modelo no tenés nada pero día con día vas a aprender y ellos que son expertos en el cuerpo no va pero en la mentalidad sí tampoco y de esta mano te felicito y así nadie confía en mí porque yo soy una bruta que no sé qué aquí tampoco nadie confiaba en la Bessie por lo mismo y mira ahí está como reina ahí sí te acepto yo unos no confiaban en otros nos hacían zen no, ya le iba a ser tío cuándo nos hacían zen y decían de que pero es que este tu apellido Luzer Ramos yo por ejemplo te hablaba antes que Luzer Ramos ¿y sabes qué significa Luzer Ramos? no, pues tu apellido Luzer Ramos como Bessie Ramos lleva muchas horas lleva muchas horas sí, en vez pero me gusta me gola como perdedora pero en vez que me ha ganado aunque ella ha ganado para mí van a ser pero es pade la cámara pade la cámara es que todos nos decían que puse el mirador es que porque alumbraba amigas alumbraba que no había futuro no tenía futuro a quien a la mona mira a la mona pero si dale yo si escuché comentarios ahí que decían que yo ni siquiera nadie va a llegar ah pero ahorita estamos hablando de este matovía estamos hablando de tu salida entonces te quedas se queda se queda Estela se queda se queda se queda reina todavía estás a tiempo de arrepentirte ¿verdad que hay muchas cosas que puedes hacer allá afuera mientras no está aquí porque tiene la beca te puede dedicar más al modelaje mejor me quedo aquí coincidencia que con su mamá también va es que lo que pasa es que como dijo ella se va a aprovechar el pasaje oiga lo que dijo ¿qué? oiga lo que dijo no, no escuché no voy a seguir aguantando Mati no, me va a tener que seguir aguantando pero mira ¿por qué crees que lo siento tanto yo? ¿por qué crees que lo siento yo tanto? mira te va a aguantar pero con una con una condición que la actitud sea como la que tuviste bueno el día de ayer porque ayer fue el evento ¿verdad? ahora digamos que tengas esa actitud porque créemelo de que tuviste una actitud muy linda sí, la verdad la verdad que la verdad que podríamos decir que era como la Daisy de antes ajá es cierto lo puedes lograr Daisy nunca es tarde así podríamos decir pero mira como hemos intentado ¿no? otro golpe como le decís cree que va a cambiar ay Dios cuándo están mal y quién es el jajajajaja yo le pregunto a tu mamá jajajaja mamá ¿quién es? no sabemos quién Vaya, entonces, Chiclin Fuentes, segunda finalista, primera finalista, primera, no primera, Chiclin, primera finalista, princesa, virreina y reina, y segunda finalista, virreina, ajá. Es la elegancia, es la fragancia. Dígame a usted, primera finalista, está dispuesta a darse una oportunidad de ser diferente también, porque con la actitud del último ensayo que hizo lo que hizo, qué decepción. Ponete la corona, niña. Pues no, es que no se me mire, ponete la corona. Vaya, pues sí, la verdad, sí, Camila. Sí, qué? Sí, qué? Ajá. Sí, pues, cambiaría a México, la verdad. Pero esta vez, ¿qué? Ya te demostraste que podés, cuando vos querés, como te dije ahora temprano. Cuando yo quiero, o sea, cuando yo quiero, yo sé que lo logro, porque agarra, es como que en mí está. Ya empezaste a atrar los ojos, quiere decir que estás dando paja, hija. Pero agarra, está creyendo todo lo que está diciendo, porque... No se me cae, mamá. No se me cae, mamá. No se me cae, mamá. No se me cae. No se me cae, mamá. 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 Porque le juro que así no monto una gran chimpota. Y acá le estás tratando, si ella te puede decir que va a cambiar. Cando no es verdad. Es la misma. lo mismo la ley de antes que decía que iba a cambiar pero ya sin cambio yo cambié y no me salí de cuantos can fue la deis no me ha salido porque aquí estoy no, o sea, no hacía esos shows pues nada no hacía esos shows seguro Nayeli solo un amigo pero porque después sí seguro Nayeli que usted me ha echado un montón de veces, sí seguro Nayeli que nunca hiciste esos shows seguro que nunca hiciste esos shows mamá, me acuerdo cuando dijo que se quería ir para la ursa para la ursa, yo dije que me voy a ir o me voy a ir casada o me voy a ir dontera pero me voy a ir ajá, entonces chiclín ya te decidiste bien, ¿verdad? qué lástima sin modo, no hay que aguantar de otra vez niña, sos princesa mira, aguantate un año más porque si la princesa no se ve tu prisa mira la reina cómo está mire que la reina cómo estaba sentada y la virreina la ventaja de que no le pusimos si primeramente Dios nos presta vida y hacemos el evento el otro año no enchuquen las bandas porque no llevan el año así que podemos ocupar esas también para el otro año es también bonita cura vos que vas a volver a ensayarlas claro que voy a ver porque te estaba matando al cómico y no te estaba matando al otro lado cura él que lo vamos a invitar otra vez para que te invito y vos vas a estar el otro año muchos que no estarán el otro año ya Kevin ay yo tengo la maleta ya te la diste que le entregué los zapatos dice cama ya terminó el evento que le entregué los zapatos y el pantalón dice mira o sea que vos me estás achicando a mí no estaban así cuando le di espéreme ante todos los de los de la plaga Kevin me está achicando pero puedo decir que aunque me vaya ahora lo que pasa es que él es siete o siete y medio y el mío o nueve por aquí está yo soy como pollo me gusta hacer favores yo lo hago a sapo quien quiera yo siempre hago favores vaya chicas entonces gracias ahora ahora hable